Día 17 de nuestra expedición, explorando el desierto Atacama, ya llegando a su final. Hoy partimos hacia la ciudad de Mendoza y la verdad que fueron 17 días a full. Primero hicimos unos cerros ahí alrededor de la Laguna Santa Rosa, muy lindos. Después nos dirigimos a la Laguna Verde, 4.300 metros. Hicimos el Cerro San Francisco, sobre el paso San Francisco, límite de Argentina-Chile, cerro de 6.000 y algo metros. Bastante interesante, costó un poquito porque todavía estábamos temprana en nuestra aclimatación. Después de ahí nos dirigimos al Ojo del Salado, la segunda más alta de América. Y eso nos costó muchísimo. Muchísimo porque justo nos subimos al final de un proceso muy largo de mal tiempo, del invierno boliviano que afecta a la zona. Entonces había muchísima nieve y la verdad que sufrimos muchísimo ahí. La idea de esta expedición era hacer San Francisco, Ojos y Cerro Piscis, pero desde la cumbre del Ojo Salado pudimos ver que el Piscis también estaba muy, muy nevado. Y viendo las condiciones que encontramos en Ojo del Salado, decidimos que Piscis lo íbamos a dejar para otra época, otro día en el futuro. Así que decidimos explorar más de la zona. Y buscando en el mapa, viendo ahí de los tantos cerros que hay alrededor, es que decidimos hacer, a explorar la zona del Cerro Dos Conos. Dos montañitas, montañas, de 5.700 y 5.800 metros, que son raramente escaladas. Y ayer hicimos la aproximación al Cerro Dos Conos simplemente para estudiar la aproximación con la camioneta. Y para las cinco y media tarde estábamos en la cumbre y fue un ascenso bastante complicado. No por altura, sino por el terreno. Es un cono volcánico, pero bien, bien, bien volcán. Y todas sus vertientes estaban con acarreo parado de piedras grandes, todo suelto. Así que nos costó muchísimo. Hicimos cumbre, encontramos restos incaicos, que me sorprendió tanto. Y la bajada, bajamos por la pared sur, que no sé si fue una buena decisión. Y nada, terminamos tarde, llegamos a las grutas, creo que a las 8 de la noche. Y ahí decidimos finalizar la expedición. Así que fue muy lindo, 17 días por esta zona y me di cuenta lo tanto que hay para explorar. A veces buscamos destinos muy lejanos como el Himalaya. Y no nos damos cuenta que tenemos todo este esplendor acá, así que ya volveremos pronto acá. Lo estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!